Hace bastante, bastante tiempo. Vamos a recordar de las cumbias que empezaban a sonar en Puebla cuando empezamos a llegar a las grandes plazas, a las grandes y importantes lugares de la ciudad de Puebla, Pasan los Gallos. Ayer la mostró con mi compadre producción de Raúl, que fue el primerito, que nos llevó hace ya casi 10 años y allá nos llevamos de esta rola, La Agüita de Veneno. Vamos a bailar, recordamos, hace 10 años, La Agüita de Veneno en tu posición. Vamos a bailar. Agüita de Veneno. Sí. Recordando mi huertito, mi huertito, mi huertito. Agüita de Veneno. Sabor. Vamos a bailar. Puebla de Zompique, entonces. Vemos seguido. Banda un saludo. Buena trayeta. Venga, Chambasuris. No, 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 no. Los chicos Chambasuris. Van a Juanitos. Incorregibles. Marielito Alguapa. Vamos, vamos, Ali. Mi niña, Ali. Síguelo. Cumbia. Cumbia. La Agüita de Veneno. San José de Rijón. Don Miguel de Toluca. Juan Hermosa, Ali. Gobitos. Upa, upa, upa. Don Paginos de la Belita, 16. Don de los conocidos Kills. Don Paginos Santas Vitas. El famoso Freddy. Juanos Amor Nalle. Amor, amor, amor. Dos pañecitos C. Pañecitos Esca. Y Alex. Pónganse. Pónganse. Cumbia. Pónganse. Para Michelas, el Benavides. Y Michelas Encejas. Ya llegó mi compadre. Michel Alos Benavides. Y Michelas Encejas. Y Michelas Encejas. Pónganse. Pónganse. Para mi niño. Luque Sabroso. Para el Sino Escocio. Sabur. El famoso Rolly Picks. El 4199. Pocoyo Barbosa. Don Luca. Las Calas. Mira cómo se llama. Mano Carlos García. La Atensión Fantasma. La Tiblade. Benuche. Vamos a bailar. Van la Calimán. El conmigo de Churro. La Chiquita Maracas. Van el Cachorro. Van al Aburrido. Pecha de Elito. San Guaíno Cusco. Sabur. La Agüita de Veneno. Vamos a bailar. Sabur. Vamos a ir los másteres. En el 4199. Roni Miss Pokeball. Van Muñeco Tannix. Van a Tannin Famoso Temo. Van a Xochitlóvas. A Nelsito Resi. Van a Bellicela. Van a Mi Amorcito. Hoy. Con cariño. Van a Los Chicos y Amahó. Vicky Larilano. El Borrego Santana. Ardilla. Van a Garibas y el Chisoto. En la Pacha y el Date. Vengo a la Patronina. Dati Blades. Van a Los Chicos y Amahó. San Guantusco. Cervo de Libros. Para la Ciudad de León. Para la Gatina de la Ciudad de las Rosas. Águinos del Imperio. Van a Xochitló Paco. El Cucho. El Parca. Van a Mi Hermosa Camperita Márquez. Mi compañero Miguel Rodríguez. La Gatina con Chispa. Póndese borracho. Para mi niño Chuy. El licenciado Chuy. Bienjado. Sí. Vigo para el Nariga. Nada, Nariga, nada. Suave. Sabor. Amor bajandero. Dañezo más fero y su pequeño Eri. Las pequeñas fantasías. Daniel Lomito, su paupa. Sabor. Bóngala. Agüita de Belén. San Simonsito, chicos de la noche. El famoso Juanito. Van a Xeri. El famoso Macaco. Las pequeñas más amores. Amor, 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 amor. Escucha. Vamos a ver. La agüita de Belén. Para miscas y huevos. A Sopa, La Bella. El pío Cumbia Agüita Agüita de veneno Sabor Cumbia Vamos a bailar Esta noche Hoy En la agüita La chica Sondizas Y así empezaban a nacer Los éxitos de Javiercito La agüita de veneno Con la cumbia que no olvidarte Y no puedo Dominica Chamasuri ¿Cuánto lo buscamos? Vamos, vamos, vamos Cumbia Ahí no vas Amigos míos Continuamos adelante